Abusar con mi alma Bajan desde lejos las chinucas y payasos Los diablumas y los diablos festejando a San Pedrito San Pedrito muy alegre va rompiendo el desfil Con la banda y las ramas los curiosos quieren bailar Los payasos chiquititos dando vueltas sin parar Las chinucas paqueteando al ritmo de mi San Juan Bailen, bailen, callan vellos con disfraz o sin disfraz De este grano muy alegre en San Pedro hay que gozar Bailen, bailen, fiestelitos, bailen, bailen sin parar Al ritmo de mi tonito ligeritos Ya mismo cae la noche y todo puede pasar Asegúrale a tu banda no lo sueltes Bailen, bailen, fiestelitos, bailen, bailen sin parar Al ritmo de mi tonito ligeritos Ya mismo cae la noche y todo puede pasar Asegúrale a tu banda no lo sueltes ¡Ellana! Bajan, bajan desde lejos las chinucas y payasos Los diablumas y los diables festejando San Pedrito San Pedrito muy alegre va rompiendo el desfil Con la banda y las ramas los curiosos quieren bailar Los payasos chiquititos dando vueltas sin parar Las chinucas paqueteando al ritmo de mi San Juan Caminemos, fiestelitos, acompañen a bailar Y brindemos un traguito para leves regresar Bailen, 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 bailen sin parar Al ritmo de mi tonito ligeritos Ya mismo cae la noche y todo puede pasar Asegúrale a tu banda no lo sueltes Bailen, bailen, fiestelitos, bailen, bailen sin parar Al ritmo de mi tonito ligeritos Ya mismo cae la noche y todo puede pasar Asegúrale a tu banda no lo sueltes Bailen, bailen, fiestelitos, bailen, bailen sin parar Al ritmo de mi tonito ligeritos Ya mismo cae la noche y todo puede pasar Asegúrale a tu banda no lo sueltes Bailen, bailen, fiestelitos, bailen, bailen sin parar Al ritmo de mi tonito ligeritos Ya mismo cae la noche y todo puede pasar Asegúrale a tu banda no lo sueltes La noche y todo puede pasar